El trabajo del municipio ha sido, por lo menos durante este tiempo, Víctor Hugo me va a corroborar en esto, comenzar con el pintado de las líneas de cebra. Pero la pregunta es, ¿dónde están las cebras? No hay cebras. No hay cebras. Sí hay pasos de peatones, pasos peatonales o pasos de cebra, como se las conoce. Pero a nuestras amigas que animaban estos pasos, educadoras viales, además se dice que eran líderes y que las teníamos aquí tempranito en la mañana, ya no hay, no se las encuentra, la gente no sabe, no se explica tampoco. ¿Qué pasó con nuestras cebras queridas? La población donde se anda consultando, vamos a intentar hablar con algunas personas. Señora, ya no hay cebras. Sí, perdón. ¿Dónde están las cebras? No sé, me imagino por el recorte de personal de la alcaldía. Es muy buena punta. Inlamentable. Sí. ¿Te las extrañan? Mucho. Más en época de clases todavía. Esperemos vuelvan pronto. Sí, permiso. Gracias. Le agradecemos, ahí está la opinión de la ciudadanía respecto a las cebras, ya no se las encuentra. Amigo, ya no hay cebras. ¿Te extrañan? ¿Qué dice usted? Bueno, se limita a hablar, pero es parte, es parte de lo que se tiene Héctor y de que la situación, la ausencia de ellas también se marca, porque pues animaban la ciudad, punto, daban mucha energía y también, también educaban a la población a respetar a que las cebras, los pasos peatonales, por ejemplo, no ocurra lo que está ocurriendo en este momento. Ellas por lo menos nos llamaban a la reflexión y cuidaban también estos espacios importantes para los peatones. Es la pregunta que mucha gente se hace y nosotros también, ¿dónde están las cebras? ¿Dónde están los burritos? ¿No están en los lugares habituales? Y uno ni las puede encontrar. Sí, no, 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 no se preocupe. Lo entiendo. Bueno, la señora también nos justifica esta figura que se ha dado. Y es válida, válida, válida la justificación. El semáforo en verde, no termina pasada, la verdad. 8 de la mañana con 41 minutos, estamos avanzando. Quédense con nosotros, esta es la revista al día, ¿hay más?